Y es que bueno, estaba por aquí por sus humildes orígenes de Fresno, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 aquí tenemos mucha historia aquí en Fresno, en todas las rancherías porque aquí tomaba yo fotografías en las cantinas para poder sacar para comer. Sí, y cuéntame un poquito más de Mendota, ¿qué representa Mendota? Mendota es la primera tierra que yo pisé aquí en los Estados Unidos. Cuando alguien me regaló 20 dólares allá en Indio, California, me dio un boleto para que me viniera el Greyhound hasta Fresno y de Fresno agarré un carro, esos que en el barrio mexicano que dicen, Sandía, dos dólares el camión, Melón, 2.75 el camión, el Betabel y todo cuando están anunciando su trabajo para que uno se enganche, ¿no? Entonces a mí me gustó el precio del Melón, 2.75 por el camión lleno. Entonces dije, pues vámonos al Melón. Y me fui al Melón y caí aquí a un rancho que se llama el Coit Ranch. Y ese señor me dio una barraca ahí y luego empecé en el desayje primero en 1964. Y se me acercaba una mujer todos los días ahí a andar cerca de mí en los surcos. Siempre le gustaba andar cerca de mí para estarme haciendo preguntas. Entonces me sacó toda la sopa y a la siguiente semana llega y llega con un señor grandote que se llama Jacinto Rivera. Mira, entonces ya llega y me dice, mira, este es tu tío. Entonces ya me empezó a decir de quién era hijo, de quién eran los parientes, quién era mi abuelo, todos. Y sí, aquí encontré mis primeros parientes en Mendota. Ahí me cayó él a la barraca y ya me dijo todo. Y pues ya seguimos trabajando. Y en el Melón, ya me estaba diciendo alguien que el Melón ahora lo pizcan de esta forma, que hay una banda y que nomás agarran el Melón y lo ponen ahí. No, cuando yo trabajé en el Melón, le dan un saco de lona grueso y te lo cuelgas atrás con tirantes así, te lo cuelgas atrás y anda el Melón así, anda el saco así y agarras el Melón y lo avientas para atrás y lo agarras y lo avientas para atrás. Ya cuando llevas ocho o diez Melones te subes y al camión. Al camión. Al camión, entonces eso, no, pues ahora está fácil. Ahora cualquiera es campesino, pero antes estaba muy duro. Entonces, trabajé yo dos años en Mendota, me fui en 1966, regreso otra vez y ya regreso yo a Culver City. Pero Mendota es uno de los pueblos que yo quiero mucho porque además ahorita un saludo a toda la gente de Mendota porque ahí vive toda la familia de mi papá, que son Riveras, pero la familia que vive ahí se apellida en González.